¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh! Puede ser interesante, ¿eh? Espérate, déjalo ahí Bueno, espérate, vamos a absorberlo Vamos a absorberlo y ver cómo lo podemos aprovechar Equality Bueno, para no tener nada Eh, digo yo que cuenta, ¿no? El tener 0, 0, 0 Cuenta, ¿verdad? Para que me den más... Sí Acabo de arruinarlo un poco Porque Equality lo que hace es que creo que te mejoraba los consumibles que consegu... Los pickups, vamos Que te dopeaban si... Bueno, si el valor de tus consumibles era... Bueno, Gerir Era igual, ¿vale? En mi caso, 0, 0, 0, pues me han dado una moneda doble Pero no quería dejar la moneda doble ahí Porque, bueno, iba a romper la equidad o la igualdad No sé cómo decirlo Cogiera una bomba, cogiera una llave, cogiera monedas, iba a romperla, así que... A ver, chiquitín ¿Te mueres? No soy muy fan de Apolion Me gusta la mecánica del... del Void, ¿vale? Me gusta, pero no soy muy fan de este personaje, la verdad Vale ¡Uh, marbles! Shocking hazard, vale Uh, a ver esto... Este... Ahí me encanta White Tears Me encanta este... Bueno, White Tears Flatworm Es un objeto... Me encanta No sé hablar Este no está nada mal porque te permite sacar doble objeto con un 15% de probabilidad en la gravitación del tesoro Pero... White... Bueno, este no es White Tears, ¿no? Creo que es otro... Otro... Otro objeto Estoy un poco muñeco, chicos La verdad, me duele un poco la cabeza y demás Porque... Bueno, hice el domingo unas 14 horas de stream ¿Vale? Y luego ayer hice otras 11 Entonces, he dormido muy poco De ayer a hoy he dormido 3 horas Después de esas 11 horas de stream Estoy un poquito, la verdad, un poquito muñeco, ¿eh? Así que perdonad si tomo malas decisiones en este capítulo O si me veis un poquito más... Es que estoy un moñequín Moñequín, moñequín Bomba, bomba, bomba Uh, qué mierda Mira, dos de tier delay Y dos corazoncitos azules Bastante worth it, ¿eh? Aseguramos pacto con el diablo Me gusta mucho esta lágrima, tío Este tipo de lágrima me encanta Recuerda que tenemos el de 4, ¿eh? Tenemos el de 4 Lo que significa que a partir de ahora que tenemos ya... Lo diré Bueno, la cosa es imantada Bueno, no, mentira Nos lo hemos comido ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué cogimos antes? ¿Qué teníamos, chicos? ¿Qué cogimos? Ah, marbles, es verdad Las canicas Le hemos cambiado por squishy Con el de 4 Del vacío Es un poco putada Porque ahora A ver, vamos a rerolear todo Cada vez que lo usamos En lugar de comérnoslo, ¿sabes? Y absorberlo Lo vamos a rerolear Todo el rato Vale, bomba Perfecto Había una roca marcada antes, ¿no? Bueno, voy sobrado de vida ya Widow Buena Gerier Oh, estoy encerrado, ¿eh? Vale Vale, vamos a quitarnos estos tontos de encima A tu casa Ah Mmm No Creo que no vale la pena Sacrificar pactos con los ángeles Por una pata de Guppy, ¿no? No vale mucho la pena esto No Así podemos conseguir pactos con los ángeles Igual un Gotheat O un Sacred Heart Trisagion Holy Light Me gusta mucho Algo guay nos puede salir, ¿no? Podemos hacer un rerole Lo que tenemos, ¿eh? Lo que Perder es squishy Me dolería un poquito, ¿eh? Me gusta mucho este ítem Bueno, pero Podemos hacerlo ahora ¡Pum! ¿Qué me han dado? Experimental Uno de daño Y Polidacty, ¿no? Bueno, no ha estado mal Escúchame Eh Chicos Hemos mantenido el Tier Delay ¿Hemos mantenido el Tier Delay? ¿De squishy? Ah Vale No, no, no Puede Puede ser por Por experimental, ¿no? Porque el de El de Squisile Lo deberíamos haber perdido 100% Imagino que lo mantenemos Por el experimental Y hemos ganado también Corazón, ¿eh? Uy, ni tan mal La verdad ¿Le metemos otro rerole? Voy a meter rerole Siempre que lo tenga ¿Vale? Hemos venido a jugar aquí, chicos Aquí hemos venido a jugar, ¿eh? Siempre que lo tenga Le voy a meter rerole ¿Vale? O bueno, espérate Voy a esperar a coger Al menos un par de objetos más En los cuartos del tesoro, ¿no? ¡Madre! Qué clase de minijuego es este, ¿no? Esquivando aquí Como un pro We are a fortune Uy Uy ¿Vale? ¡Ay, un momento! Que me pica la mano ¡Ay, me pica la mano! Ya Bueno, ganamos uno de daño también, ¿eh? Está guay Qué fuerte es este bicho, tío Ah, perfecto Cómo odio a los enemigos Que tiran lágrimas cuando mueren Nunca me los espero Bueno, chicos ¿Qué es esto? Qué asco Muere, tonto Pesado, ¿eh? A ver qué hay aquí Uh Un boom El key boom Hay una transformación de los boom ¿Vale? Me lo recordasteis ayer Cuando hablábamos de las De los diferentes transformaciones Que es el super boom Creo que era Si tienes dark boom Eh... Bueno, el de las bombas Y que hay boom Se fusionan Y sale super boom Eh... A ver ¡Reroz! Papeles del divorcio Otra jeringuilla Tenemos dos ya, ¿eh? Y Lil Hound Tenemos siete de tier delay Vale Hemos perdido los tres de tier delay Que nos dio el papel del divorcio Qué pena Y el daño también, ¿eh? El daño de Experimental Treatment Lo hemos perdido ¿En serio? Ah, hemos perdido el corazón de hueso Ay, pero vamos a ver Es un poco asquerosita esta habitación, ¿eh? Bueno, pero hemos ganado dos corazones Hemos ganado un corazón Con Experimental Treatment Y ahora con Steam Cells Así que ni tan mal, ¿eh? Hostia, el stopwatch completo Este objeto es muy bueno, ¿eh? El stopwatch El stopwatch siempre ralentiza Lo que no recuerdo Cada cuantas habitaciones ¿Alguno lo recuerda? Bueno, ya me lo diréis vosotros Cada cuantas habitaciones Metía slow el stopwatch Es que El stopwatch es como el otro Vale, el broken Pues sabéis que el broken Tiene probabilidad de De fallar y acelerar Uh, se acaban de ralentizar Después de pegarme, ¿puede ser? El stopwatch se ralentiza Cuando te pegan Sí, ¿no? Me acaba de rayar un poquito Creo que funcionaba así No sé Vale, pues Ah, mira Se ralentiza todo Cuando te pegan Oh my god Eso está roto, ¿no? Pero durante cuánto tiempo ¿Toda la habitación? Wow Durante toda la habitación Me va a dar mucha pena perderlo Al utilizar el D4, ¿eh? Mucha, mucha pena Pero da igual Aquí hemos venido a jugar, ¿eh? ¿Qué me das? Goop Nos hemos comido Vale Hemos comido la Las white tears Me gusta Así puedo coger otra cosa Me gusta mucho La píldora de Gulp Me parece brutalmente buena Es un smelter Gratis ¡Pum! Restock Spoon Vida ¡Waah! Drauzi Vale, fish head Tenemos restock Pero espérate ¿Restock lo perderemos? No, ¿verdad? Ahí va Los mini hashish estos Lo único que Qué pena haber perdido El stopwatch, ¿eh? ¡Eh! Un corazón sagrado Vámonos Esto lo vamos a romper Porque puede soltar algún corazón No No hubo suerte Nos falta un Una habitación del tesoro Burp Vale, guardamos Drauzi Bueno, espérate Guardamos Drauzi Déjala ahí El Tiny Planet Y esta caca dorada Que no puedo coger Una Tiny Planet Bueno, cogería Tiny Planet Porque es un objeto más A rerolear Lo cual está muy bien Lo único que cojamos Lo que cojamos Ya tengo Daño De Spoon Porque eso se mantiene Eso no se pierde Perdería el Sintol ¿Vale? El daño que me da el Sintol Pero no pierdo la transformación El daño que me da la transformación Que te da creo que 3 de daño Eso no se pierde Lo cual es genial Hombre, pierdo el Sintol ¿Vale? Que son creo que 2 de daño Que es la hostia Por cierto ¿Qué es el Sintol? ¿Para qué es? O sea, en la realidad Quiero decir Sintol ¿Es como el Formol? No, ¿no? Yo lo digo ya por asociación ¿Está por el nombre? ¡Pum! There's Option Vida What? ¿Me ha re-roleado solo un ítem? Laser No, me llevo esto, tío El Pencil ¡Uy, va! ¡Dios! ¿Habéis visto ese chorrete? ¿Por qué no me ha re-roleado todos los ítems? ¿Me ha re-roleado solo 2? ¿O 1? Curioso, la verdad ¿Qué es este bicho? ¡Ah! ¡El InLoki! Vale Lo veo tan poquito Lo veo tan pocas veces El InLoki Y digo ¿Qué es este bicho? Vale, maravilloso Hemos perdido el restock ¡Qué pena, ¿no? Pero bueno Da igual, chicos Hemos venido a jugar ¿Estamos aquí? ¿Por jugar? Catacombas XL ¿Estamos aquí para jugar? ¿En serio? ¿Así se dice? No, no Estamos aquí para jugar ¿Estamos aquí? ¿Estamos preguntando? Bueno Han volado 8 Una mierda ¿Cuál es? Magician ¡Dios! Vale ¡Pum! ¿Qué tenemos? Steven El bolso de mamá El... Bueno, el tornillo Esto para disparar en diagonal Moquetes No, moquetes no Eso es el que envenena Y un montón de... ¿Por qué tenemos santas? ¡Ah, vale! Claro El starter deck Que transforma las píldoras En cartas Y al tener el monedero Se transforman todas las píldoras Ok, 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 ok Diempres Rueda la fortuna Mira qué bien Me devuelve mi moneda Me da un corazón ¿Qué más hay aquí? Otra rueda de la fortuna ¡Ajá! ¡Qué suerte! Vale ¿Esto qué es? The stars Ace of clubs Me gustaría llevarme Esto The stars ¡Pum! Ace of clubs Ace of clubs Eh, no queríamos nada De allí Vámonos Vale, mientras más objetos Tengamos Más vamos a rerolear Y más transformaciones Podemos sacar y tal Está muy bien el de 4 Si se usa así, eh Con cualquier otro personaje Que no sea de Lost El de 4 mola, eh Strange Magician Voy a gastarlos Me da igual Ace of hearts Me da igual Voy a gastar esto Y voy a tirar esto también Este objeto No me gusta Absolutamente Nada Lo detesto Profundamente La bola de Sansón Uh, voy a irme esto Ah, bueno, total Mira Mother Si, total Si lo vamos a rerolear todo No sé por qué me obseco Con llevarme algún objeto bueno Si Da igual Si lo importante es sacar objetos Sin más Cuanto más objetos tengamos Más podemos romper la run Al cambiarlos Me preocupo tampoco Por Por Dogear Precisamente por eso, eh Uh Bueno Steam sale lo vamos a perder Una pena, la verdad Dame el Molrock Bueno Vamos a perder todo esto Steam sale con restock Podríamos haber hecho Un destrozo Bastante guapo, eh En la tienda Eh, lo siento Estoy muy Un poquito perdido, chicos No veo bien las cosas Tengo un cansancio encima Importante ¡Pum! Otro boom, ¿no? ¿What? ¿Qué es eso? Qué guapo, ¿no? Eutanasia ¿Euto que reroleaba? ¿El de dos? No me acuerdo Lo probamos A ver Ah, rerolea los pickups De la habitación, ¿no? Creo que rerolea Los pickups De la habitación ¿Qué objetos tengo? Ah, tengo el chocolate No lo había visto ¿Por qué disparo así? Tengo el chocolate Bueno, va a ser mucho Tiling, la verdad Me gusta el chocolate Pero no tanto El cuchillo mamá Aquí viene usadillo Ay, se me duerme la pierna Chicos Se me duerme la pierna izquierda Ah Despierta Tengo el antibombas Infamy Que está muy bien Abel Eutanasia Que es un buen ítem Ahí sale Ay, Dios mío Qué difícil es Dogear a veces Clam, clam Clam ¿Hemos cogido el tesoro? Sí, verdad Sí Ojo Menos 15 Menos 15 Magic Mushroom Technology 0 Creo que es La reliquia Oh, tenemos un hábil muy tocha ¿Y qué me había aumentado Tanto el tier delay? Ah, no, vale Es que ha bajado A una velocidad normal El diente El diente pocho Más 12 tier delay ¿Por qué sube? The mind Me gusta Dios El láser entre lágrimas Quita un montón, eh Ojo Volvemos a cambiar Pum Pentagrama Duality Ácido La manzana Wow What? ¿Por qué no se ha abierto ahí? Ah, vale Mírame la cara Jaja Mírame la cara Estoy reventado, eh Oh Huge groan ¿Eso cuál era? ¿Qué hacía huge groan? Ay, no No me acuerdo Chicos Huge groan Become immense Ah, lul Pero solo Para la habitación actual Vale Solo para... Vale Y esa carta Creo que nunca la he conseguido yo Eso habrá que desbloquearlo, ¿no? ¿Cómo se desbloquea esa carta? O sea No me suena de nada, eh Realmente Me muero Me muero Voy a... Voy a darme mejor la coleta The rage grows Hay más habitaciones secretas y tal Pero nada Vámonos, chicos Qué guapo el de cuatro, ¿no? Cómo randomiza todo La run Mola un montón Let's do No La garrapata La he cogido sin querer Bueno, ¿puedo llevarme dos, quizá? No No, polidactriz Solo para cartas y... La he cogido sin querer, eh Bueno, tampoco está tan mal No es lo peor del mundo Al menos tiene una... Tiene una utilidad ¿Qué hay aquí? Botones que nunca funcionan Ah, hola Bueno, vamos a reventarlo Y... Tres Dos Uno Ah, no No me ha dado recarga ¿Qué tengo? ¿Number one? Ah, tengo number one Ya sé que tengo muy poquito rango Tengo un rango de mierda Estoy por number one ¡Pum! ¿Qué tenemos? ¿El white lotus? Bueno, yo le llamo white lotus Pero es purity Tenemos la... La piedra en el riñón Tenemos el cabezacono Dios, 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 Dios La piedra en el riñón, eh Qué asco da Dead onion Oh my god Me encanta dead onion Y pongo una bomba en el restock, ¿sabes? Me encanta la dead onion Es un objeto increíble Wow, 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 wow ¿Entendéis el objeto, verdad? ¿Entendéis este chorrete de lágrimas, verdad? No tengo que explicaroslo, ¿no? Bueno, piedra en el riñón Se supone que... A ver, tienes una piedra Obstaculizándote la... La bio urinaria Las lágrimas Y al usarla, pues... Sale todo el chorrete, ¿sabes? Al sacarte a la piedra, pues... Disparas el chorrete Mmm... Podemos hincharnos a baterías, ¿eh? Hagamos una cosa Y es recargar primero Ah, si no tengo restock Es verdad, no tengo restock Qué guapo, ¿no? Tiene su cosita Esto es... Debs 2 Esto ya es mamá Momento Clang Lo que se pone todo rojo Vale, veamos ¡Pum! Belzebub ¡Dios! ¡Mira todo lo que nos ha subido! ¡Nos ha subido todo! ¡Se ha puesto todo en verde! ¡Cloba! Me han quitado 10,50 de daño ¡Uh! Libra Nos han puesto libra ¡Dios! ¡Mira nuestra vida! ¿Qué acaba de pasar? Vale Me llevo... Me llevo la... Ah, no No tengo batería No tengo la batería Tengo bozo Oh, tío La libra nos acaba de joder un montón ¡Qué mierda de ítem la puta libra! Yo os lo digo Yo voy a utilizar el D4 Siempre que lo tenga disponible ¿Vale? Va a ser la gracia de esta run Yo creo Más que encontrar una build rota En plan de Va, aquí ya está Esta build está rota No Si no, cada vez que la tengamos ¡Pum! Lo activamos Mantengo purity ¿En serio? ¿Tengo purity todavía? ¿Por qué? He perdido the mind Bueno, he perdido todo, ¿no? Tenemos Hecoli Oh, qué pena, tío No puedo llevarme la biblia, ¿eh? De ninguna manera Au Pero bueno Uh, ¿cómo he doyado eso? Vale ¡No! Ah, no, está bien Está bien, está bien, está bien Hay que matar a Satán Es a Satán Vale, vale Me he confundido Dije ¡Hostia! Efe run Pero no Podemos coger lo que queramos Total Hay que matar a Satán Ay, por Dios Déjame cambiar de build Vámonos A ver ¡Pum! ¿Qué tenemos? Guadaña Serpenkis Daga el sacrificio Little Brimstone ¡Hostias! Eh, tenemos una locura débil, ¿eh? Ahora mismo Full corazones Ocho de daño No está mal, ¿eh? Lo que tenemos ahora mismo Vamos Vamos tochetes, ¿eh? Gua, qué bit Qué run más guapa, tío Esta aleatoriedad me encanta Eh, a ver qué es esto Die Emperor Venga, why not Hasta luego Bendita, corazón Sorra de Babilonia Y espíritu de la noche No Vámonos Bastante guapo, tío Vale Útero 2 Y... Seoli Ya está Lo estaría Va, otro de Emperor Me vendría bien aquí No quiero perder esta build Me gusta mucho Mierda Qué malo soy A ver ¡Pum! ¿Qué tenemos ahora? Cuchillos Cuchillos con críker 20-20 ¡Lol! ¡Qué OP, ¿no? Espérate Vamos a esperar Después del boss ¡Lol, chaval! ¡Cuántos cuchillos! ¡Qué guapo! Baja aquí Baja aquí Baja aquí Guachón Me llevo esto Why not Y me llevo esto también ¿Por qué no? Me lo puedo permitir Y me lo como ¡Pum! ¡Coyoynet! ¡Qué locura! Estigmata Adrenalina Adrenalina ¡Qué guapo, tío! Está muy guay Es la mejor forma De sacar transformaciones ¿Eh? Sin duda alguna Esta es la mejor forma De sacar transformaciones Con el D4, tío O el D100 también Ojo Horf Ah, esto ahora Lo de que disparabas Una lágrima Ahí Horf Ahora ¿Qué tenemos? Todo corazones ¿Qué es ese rayo, tío? Ah Los ojitos Esos voladores ¿No? Qué guapo El perfume Tenemos la lentilla 3 dollar bills Que nos cambia las lágrimas Está muy guapa, eh 3 dollar bills A mí me gusta mucho ese aspecto Entiendo que a gente no Porque no controlan del todo Lo que tienen Pero 3 dollar bills Está guay Porque te puede dar Godhead Te puede dar de todo Así en cada lágrima Es muy divertida Vale, busquemos Una última transformación O sea Un último reroll De skill De skill De... Bueno, ya me entendéis, ¿no? De build Ops Ay Bueno, da igual ¿Qué tenemos? ¡Ojo! Capricornio Con triple shot What? Con tech 0 No, tech 0 No, tech X Perdón Nada mal, la verdad Disparó Ah, disparó 3 por Coyoynet Vale, es verdad Lo que retó Lo que retó Qué room más guapa, ¿no? Hemos quedado el 348 en tiempo Y el 278 en score Joder Qué guapa la room Me ha encantado Una room muy divertida Espero que a vosotros también Y nos vemos en este episodio Chaito No, entrenar No, entrenar Y el 7